Bueno, nos vemos con ese bonito tema que dice ¡Suena de esta manera! ¡Eso! 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 ¡Gracias! 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 Y... ¡y suena! ¡De esta manera! Música Paisanos Música Paisanos Música Arriba la botellita, arriba la botellita, sol y solo coraje. Música 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 Mientras estamos aquí, hay que seguir bailando, hay que seguir gozando, con esta bonita chilenita que suena, suena de esta manera. Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Ya se cansaron! Gracias, gracias, gracias. González Son 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 ¡Suscríbete al canal! 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 para mi género de Rincón Peras para la familia Aguilar la familia Espinosa para todos mis chingones de San Martín Peras ¡so! San Martín Peras Bueno, ahí quedó complacido con este bonito tema nos vamos con otra bonita chilenita del Grupo Sobrano esto dice suena de esta manera un saludo para el Comba Samuel Flores Omar Díaz Toma, me voy a ir a ver Ahora hay un compañero en la un cruz ¿1 lejos? ¿1 lejos? ¿1 lejos? ¿1 lejos? ¿2 lejos? ¿1 lejos? ¿2 lejos? ¿1 lejos? ¿1 lejos? ¿2 lejos? ¡Gracias! 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 Quedó concimento Eso dice sueno de esta manera Un saludo para el compás, Samuel Flores, Omar Díaz, de Chile. Para el compás, Vengal Cruz, Oscar. 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 Gracias.